...all rings in our ears. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a bailar cumbia! ¡Que se motive la banda esta noche! ¡Otro ritmo! ¡Otro sabor! ¡Vamos a bailar de la cruz! ¡Martínez! ¡Rosa paralelo! ¡Y llegó! ¡Arturo Orquílalo esta noche! ¡El príncipe! ¡Nuestra paz de la fecejada! ¡Ognito Olimpia! ¡Que se retombe con sabor esta noche! ¡Ognito Olimpia! ¡Que se revienten las lucinas! ¡Que se revienten las lucinas! ¡Concha! ¡Otro ritmo, venga! ¡ ¡ orders! ¡Que soncientas cosas! ¡¡Rosa! ¡Gracias! ¡Olimpia! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!